Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Modo Bicentenario. Soy Paola Moreno. Hemos empezado esta temporada visitando algunos parques en nuestra ciudad. Y hoy hemos llegado al distrito de Santiago de Surco para conocer el Parque Temático de Cambio Climático Voces por el Clima, que se inauguró a finales del año 2015 en el marco de la COP21. Este parque tiene como objetivo dar a conocer la problemática del cambio climático y sus consecuencias, pero de una forma didáctica. Tiene también la intención de que los ciudadanos se integren con este tema, reflexionen sobre él y lo más importante, ayuden a buscar posibles soluciones. Y desde esta pequeña vitrina, que es Modo Bicentenario, queremos enseñarles la urgencia de actuar ya frente a los efectos del cambio climático. Pero tenemos muchísimo más en el programa de hoy. A ver, ¿ustedes sabían que por fin llegó a Netflix la serie peruana El Último Bastión, que narra nuestro proceso de independencia? Nuestro compañero David Davidia nos va a contar los detalles enseguida. También en nuestro segmento 5 en Bicentenario, Gonzalo Silva Infante, nos cuenta quiénes son los ganadores de los estímulos económicos brindados por el Ministerio de Cultura para las artes escénicas, las artes visuales y la música durante esta pandemia. Y además, no se pueden perder el lanzamiento de la plataforma virtual El País que Queremos, del proyecto especial Bicentenario, que tiene como objetivo por un lado la creación de una nueva ciudadanía desde la infancia. Esto y más, hoy aquí en Modo Bicentenario. Y comenzamos el programa iniciando nuestro recorrido en el Parque Ecológico Voces por el Clima. Por cierto, aprovecho en comentarles que de momento el parque está cerrado al público, ya lo saben, por la pandemia. Pero en cuanto vuelva a reabrir sus puertas, si ustedes vienen a visitarlo, lo primero que se van a encontrar al ingresar es el pabellón umbral, que es este pórtico en forma de planeta Tierra que nos da la bienvenida. En sus paredes ustedes van a encontrar información súper interesante, como la relacionada al Acuerdo de París y también una línea de tiempo que explica la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Hay otros pabellones adicionales que vamos a visitar durante el transcurso de todo el programa. Pero primero vamos con lo que habíamos anunciado en los titulares. Sí, por fin llegó a Netflix la serie peruana El Último Bastión, que aprovecho en comentarles que se emitió aquí por las pantallas de TV Perú. Es la primera serie histórica basada en acontecimientos peruanos que va a llegar a una plataforma mundial. Nuestro compañero David Gaviria nos trae imágenes exclusivas, no sólo del backstage, sino también de las entrevistas que sostuvo con los protagonistas de la serie. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva la libertad! 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 ¡Viva la La serie que narra desde la mirada de la ciudadanía cómo se dio el proceso de independencia en el Perú llega a la plataforma de streaming precisamente en el año de nuestro bicentenario. Una forma de acercarnos a nuestros orígenes como república 200 años después. Tampoco se trata de que usted proclame la independencia sobre algo tan inestable. Si se hunde, lo tomaremos como empresario. Ver el último vacío yo creo que es una manera que el público en general comprenda paso a paso lo complejo que fue el proceso de la independencia en el Perú. Y es importante que también como público que realmente miren la serie, la vean porque tenemos que consumir nuestro propio producto también. Que sea la primera serie peruana de televisión que llega a Netflix y espero que eso abra una buena oportunidad también para todos los que hacemos televisión. La serie cuenta con 35 capítulos. Cada uno tiene una hora de duración y fue producida por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP. Te dije que Lorenzo volvería. Pero hagamos un poco de memoria. El último bastión se emitió por primera vez por la señal de TV Perú en diciembre del 2018. Ganó tres premios luces del comercio como Mejor Producción Local, Mejor Actriz de TV para Mayela Yogya y para Mejor Actor de TV para Rodrigo Palacio. En el 2019 fue preseleccionada en los premios Platino del Cine Iberoamericano. Y el pasado 25 de febrero del 2021, Netflix, la plataforma de streaming con más de 130 millones de suscriptores en 190 países, la estrenó en su parrilla. Yo creo que esta producción del último bastión va a abrir los ojos de muchas personas, de verdad, de verdad. Se van a interesar mucho más por nuestra historia y yo creo que cada capítulo va a tocar el corazón de muchos. ¿Pero cómo fueron las grabaciones de una de las series más exitosas de la televisión peruana? Yo lo hago, yo lo hago. Tres, dos, uno, acción. En exclusiva y para Modo Bicentenario presentamos imágenes inéditas y detrás de cámaras donde se mezclan historias, casting y hasta bloopers. ¡Aló, San Martín! Los trabajos de grabación duraron cinco meses en el 2018. Grababan desde las seis de la mañana hasta que se acabe la luz. A veces siento que no le soy del todo indiferente. Que cuando me ves, su sonrisa es auténtica. Que quizás si algún día yo le confieso mis sentimientos... ¡Calla! Esta serie es un relato. Es un relato sobre la independencia que todo peruano debe conocer ahora que se acerca el bicentenario de nuestra fundación como república. ¡No saldré de aquí! ¡Nunca! ¡Nunca! Que ya hicieron toda la toma de acá, ahora la van a hacer de afuera. ¡No, Germán! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Esposo, por favor, abre! ¿No, no, no, todo bien. Lima hace 200 años era una ciudad muy pequeña. Quizá un barrio grande, más que una ciudad, tenía unos 60.000 habitantes. Pero a pesar de tener poca población, esta era muy diversa. Porque en Lima podías encontrar artesanos, esclavos, indios, burócratas, nobles, comerciantes. Y cada individuo, cada persona, cada grupo, tenía su propia expectativa, sus propios temores respecto a la independencia. Para ellos, el inca Tupac Amaru II es cosa del pasado. No lo han vivido. Se supone que viviremos otras cosas. La llegada de la patria, dicen. La serie se basa en hechos reales, sin embargo, igual es una historia ficción. No es un documental. Por lo tanto, la idea es que la gente pueda engancharse, identificarse con estos personajes que son, como te digo, muchos. Ojalá sea suerte. A veces a más ricos, más tacañosos. Una de las protagonistas de la historia es la actriz Mayela Yogya, quien interpreta a Catalina, quien se enamora de Paco, un abogado criollo. Uno de esos amores imposibles en tiempos de lucha por la independencia. Mi personaje se llama Catalina, es una titiritera revolucionaria, es una artista de la época, mal vista para la sociedad en ese entonces. Somos el grupo de los cómicos. Somos los cómicos. ¿Pero qué le dejó a Mayela Yogya ser parte de esta historia? En el día de hoy, todos los peruanos soñamos con una libertad, sin corrupción, igualdad de derechos con todas las personas. Y eso se ve bastante en la historia, en el relato. En principio los vestuarios, ¿no? Te cambian el movimiento, la forma de moverte, la forma de expresarte, la forma de mover tus manos. Todo está de cabeza, mi señor suegro. Lo único agradable de todo esto es que a partir de hoy podré llamarlo así. Aquí mismo la ropa te da otras cosas, ¿no? Y los modismos de la época que eran sumamente marcados y particulares. Las palabras que yo jamás había escuchado fue cuando yo le digo a un personaje, soy una pasguata candelejona. ¿Qué significa pasguata candelejona? No entendía. Y era como decir una persona atrevida, ¿no? Una atrevida, una sinvergüenza. ¿Sabes que descubrir una tapada es una ofensa imperdonable? Podría dar de gritos y pedir auxilio. En el último bastión también se observa el importante rol de la mujer en el proceso de independencia. Casi todos los personajes femeninos en la serie juegan un rol muy importante de hacerse sentir, de hacerse escuchar, de no dejarse dominar ni por el hombre ni por la sociedad. Quiero conocer el mundo, madre. Conocer el mundo. Los titiriteros viajan por todas partes. Yo me asfixio encerrando. Conocer el mundo. No sabes de lo que estás hablando. Esa gente te va a vender en una taberna como prostituta. ¿Debo resignarme entonces a ser prisionera de tus faldas? ¿Una pobre costurerita por el resto de mis días dando vueltas en la misma calle como una burra en la noria? ¿Para eso hubiera dado lo mismo en hacer esclava? Nos tienen prohibidas hacernos las uñas también. Cuanto más sucias y feas, mejor para el personaje. Paco, está claro que confías en tu cuñado tanto como en una víbora. Personifico a Rosa Campuzano. Es un personaje histórico. Existió una ecuatoriana. Tenía un propósito importante que era también la revolución y estaba de acuerdo con San Martín. De alguna manera ella fue como el cerebro tras él. O sea, no era solo que tenían pues obviamente un romance. Porque si todo el mundo lo sabía, había sido su amante. Antonia es una mujer que tiene muchas ganas de salir adelante. Quiere aprender a leer, a escribir, lo consigue. Su letra es más elegible que la tuya. Tiene un buen maestro. Y se convierte en la primera mujer periodista de la época. Y como no podía faltar, también aparecen los personajes históricos. Está San Martín, está Rosa Campuzano, está Bolívar, está Manuela Sáenz, está Torre Tagle, está Monteagudo, está Sánchez Carrión. Y está también José Olaya. Está José Olaya, María Paredo Bellido. Revisamos muchas pinturas. Revisamos las pinturas de Gil de Castro, Pancho Fierro. El Mali nos ayudó mucho también. Como parte de los trabajos, se rehabilitaron espacios públicos, con tal de obtener el mayor realismo posible. Pero algo que llamó notoriamente la atención fue el realismo del vestuario. Bienvenidos al siglo XIX. Ahí son nuestros trajes, súper así, tipo los miserables. Y abajo sí, para el horario. Esto nadie lo ve más que es horrible, chico. Este es el making of de nuestra serie de TV Perú. Uno de los trabajos más importantes en la serie fue la toma de la declaración de independencia. Entonces, para reconstruir el fondo, nos fuimos al centro de Lima a tomar distintas fotos de las arquitecturas que se ven siempre basándonos en la conocida ilustración. Este chico de acá, este jovencito, ahí como lo ves, es el director de este proyecto. Es el que maneja todos los hilos y es el responsable de todo. Sale bien es su culpa. Sale mal también es su culpa. Felizmente coincide con la celebración del Bicentenario. Que si bien es cierto, en momentos tan complicados como estos, probablemente no sea una gran fiesta. Pero por lo menos nos ayuda, creo que, a acercarnos con esa identidad y con ese patriotismo, si quieres llamarlo así. Yo creo que es muy interesante ver el último bastión para entender por qué somos así ahora. Para entender que los comportamientos, las crisis y todo lo que no nos gusta del Perú, en realidad es muy viejo. Ya lo sabe, si quiere conocer un poco más sobre nuestra identidad, nuestros orígenes y la historia de nuestra independencia, puede ingresar a Netflix y ver El Último Bastión. Bueno, ya lo saben, ahora sí pueden disfrutar de todos los capítulos del Último Bastión a través de Netflix. Ya no hay excusa para decir que no han visto la serie. Nos vamos ahora a nuestra secuencia de efemérides y recuerda que aquí en Modo Bicentenario, a ver cuáles son las fechas importantes de esta semana que no debemos olvidar. Y recuerda que Sara Colonia Zambrano, la mujer de carne y hueso, nace en Guaraz, el primero de marzo de 1914, muere en el Callao apenas 26 años después sin dejar mayores rastros de su existencia. Sobre ese vacío, sin embargo, Sarita Colonia, la Sarita, la Santa Popular, emerge en las décadas de 1970-1980 como un portentoso mito popular, asociable, claro, a las extremidades económicas y políticas de aquellas épocas calamitosas, pero vinculado también al protagonismo creciente de los andinos que se desplazan a la gran capital criolla, haciéndola mestiza y propia. Sarita Colonia se torna en algo así como el rostro místico de la migración y al mismo tiempo la faz cambiante de una modernidad popular cada vez más afirmativa, más radiante. En las sucesivas mutaciones de la imagen de nuestra Santita, hoy podemos percibir el tránsito decisivo de un ícono religioso en héroe cultural. Una transformación que es a la vez la de amplias porciones de nuestra comunidad. Y ese tal vez sea el milagro mayor de la Sarita, darle cara y símbolo a los nuevos tiempos. Y recuerda que el 4 de marzo de 1829 nació el gran médico sanmarquino José Casimiro Ulloa, destacado por su trabajo en el ejército y por sus investigaciones de psiquetería. Durante la guerra del Pacífico fue nombrado cirujano jefe del ejército y organizó los hospitales de campaña y las ambulancias civiles que atendieron a nuestras tropas durante el conflicto. Fue fundador de la Sociedad Médica de Lima y también fundador de la Cruz Roja peruana. José Casimiro Ulloa fue, sin lugar a dudas, uno de los más importantes médicos peruanos del siglo XIX, falleciendo a la edad de 62 años en Arequipa el año 1892. Y recuerda que un primero de marzo de 1692 se fundó la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, la cuarta universidad fundada en nuestro país. Actualmente cuenta con 10 facultades, 42 programas de pregrado, 38 maestrías y 2 doctorados. Esta casa de estudios le ha brindado a la historia de nuestro país importantes personajes. Podemos mencionar a Francisco Javier Luna Pizarro, María Trinidad Enríquez, Luis E. Balcarcel, Jorge Flores Ochoa, Valentín Paniagua y muchos otros. 329 años de éxitos. Felicidades. Y recuerda que el 3 de marzo de 1821 se dio la hazaña de las heroínas Toledo, Cleofé Ramos y sus hijas María e Ingenia Toledo, naturales del pueblo de Concepción y Junín, cortaron el puente de la balsa sobre el río Mantaro e impidieron el avance de las fuerzas realistas comandadas por el militar español Jerónimo Valdés y evitando que alcanzaran a las fuerzas patriotas. En represalia, los realistas incendiaron Concepción. Por su valerosa acción, José de San Martín las premio con la medalla Las Vencedoras. Hoy en día, un distrito de la ciudad de Concepción lleva el nombre de Roínas Toledo, así como un colegio de la misma ciudad y un colegio en El Callao, en homenaje a estas tres mujeres que tuvieron una participación destacada en la independencia del Perú. Y recuerda que el 6 de marzo de 1920 nació en Lampa, provincia de Puno, el pintor Víctor Humareda, uno de los máximos representantes del expresionismo. Hombre excéntrico, su pintura reflejó los procesos migratorios de Lima, pintados desde su habitación en el Hotel Lima, en las cercanías de la parada. Fue amante de la soledad, sensible al sufrimiento humano, reflejándolo en su arte a través de su musa inspiradora Marilyn Monroe o los arlequines que reflejaban su angustia. Su obra se calcula en unos 2.000 lienzos y bocetos, siendo su último cuadro la quinta jeren de noche, que fue pintado días antes de su fallecimiento en 1986. Y no podemos cerrar esta sección sin agradecer antes a los colaboradores que nos recuerdan cuáles son las efemérides de la semana. Otro de los pabellones que ustedes pueden visitar aquí en el Parque Voces por el Clima es el pabellón Surco Verde. Todo lo que ustedes van a encontrar dentro de esta sala ha sido elaborado con material reciclado, como esta banca en la que yo estoy sentada, cuya estructura, podríamos decir, especie de relleno, está hecha con tapitas de las botellas de plástico. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con las demás sillas, adornos, floreros y otras cosas que encontramos dentro de este pabellón. Esto nos demuestra que realmente algunos de los materiales que nosotros pensamos que es de un solo uso, realmente se pueden reutilizar una y otra vez. Solamente hay que tener un poco de creatividad. Nos vamos a nuestra primera pausa en el programa, pero no se muevan porque regresamos con las iniciativas artísticas y de gestión cultural gestadas en cinco regiones de nuestro país. Van a conocer a continuación a los cinco ganadores de los estímulos económicos del Ministerio de Cultura. Pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta con más aquí en Modo Bicentenario. Les recordamos que hoy estamos visitando el Parque Ecológico Voces por el Clima. Hemos entrado a otro pabellón, este se llama Montañas y todos estos pabellones tienen una característica en común y es que están revestidos con una especie de barrotes elaborados con caña de bambú que permiten la entrada natural de la luz y también utilizan mucho los palets de madera. Ahora, ¿qué es lo que quiere transmitir este pabellón? Es la importancia de preservar las montañas, que además de ser un hogar para millones de plantas y animales, nos proveen a nosotros, a los seres humanos, alimentos, energía y también agua. Muy bien, vamos ahora con nuestra siguiente nota del programa. Ya les había comentado que el Ministerio de Cultura había entregado unos estímulos económicos durante la pandemia a la industria de las artes. Nuestro compañero Gonzalo Silva Infante nos trae a continuación cinco casos de ganadores en diferentes regiones de nuestro país, como Ucayali, Arequipa, Junín, Ayacucho y Lambayeque. Libros me llevó a otro sitio, a imaginar y a otros lugares para crear historias. Me inspiró mucho. Niñas y niños de Sargua que descubren la diversidad del país a través de la lectura. Mujeres músicas en Arequipa. Mujeres tejedoras de Cañaris. Adolescentes que plasman su sentir en cómics. Cámara corriendo. Shipivos que realizan cine documental. Durante la pandemia, la cultura se ha convertido en la vía de escape ante una realidad dolorosa. Por ello, promover las industrias culturales resulta fundamental para que más peruanas y peruanos puedan acceder a las diversas iniciativas que se trabajan en el país. Junín, Ayacucho, Ucayali, Lambayeque y Arequipa son algunas regiones que cuentan con ganadores de los estímulos económicos dados por el Ministerio de Cultura. Estas son sus historias. ¡Gracias! ¡Ay, la bella hablada! Creemos que es importante el trabajo que realizamos porque en el lande peruano no existen muchos espacios de lectura ni bibliotecas comunitarias que acerquen a los libros de manera amigable a los niños y niñas de contextos rurales, pero también porque no existe bibliografía con enfoque intercultural que pueda hacer que los niños también se visibilicen en ellos. Entonces, Paoro tomó la mano de Ángela entre las suyas y acarició la cabeza de la caima. Yesenia Montes lidera Cusi Yachay, un proyecto de promoción de la lectura y escritura en niñas y niños quechohablantes de Sargua, en Ayacucho. A través de sesiones de mediación de lectura y escritura creativa para la elaboración de sus propios libros cartoneros, ellas y ellos le dan voz a la tradición oral de su comunidad, sus vivencias y su imaginación. Creemos que es importante porque en el ande peruano no existen espacios de lectura ni bibliotecas que permitan que los niños se acerquen a los libros de manera amigable, pero también porque no existe literatura infantil con enfoque intercultural que permita que los niños se sientan identificados y se visibilicen también en estos libros. En los talleres se realizan actividades de mediación de lectura, lectura compartida, lectura individual y momentos de escritura, pero al mismo tiempo también enseñan diversas formas de encuadernación, empastado y elaboración del libro cartonero. La verdad nos sentimos muy felices y también privilegiados por poder servir y acompañar a estos niños quechuhas, pero al mismo tiempo también de acompañar sus procesos de escritura y sus procesos de autodescubrirse como escritores y expresarse a través de los libros. En cada libro que leo, aquí lo escribo. Lo que más me gustó, mi libro favorito es Perdidos y Encontrados del autor Oliver Jeffer y me encantan sus dibujos, las pinturas. Cuando sea grande quisiera ser como él. Las dificultades se acortan cuando personas como Yesenia apuestan por una verdadera educación intercultural que respete y valore las distintas formas de acercarnos al mundo, pero para ello se necesita dinero. Los estímulos económicos realmente son un gran apoyo porque nos permitió adquirir toda nuestra bibliografía, la literatura infantil que hemos traído para este contexto, pero al mismo tiempo también cubrió los pasajes, la alimentación, el hospedaje de todo el equipo de mediadores con los que estamos trabajando aquí en la comunidad de Sarwa y también la adquisición de materiales para la ejecución de estos talleres. ¡Jayaya Huermi! ¡Jayaya! ¡Chamam Pichikuri! ¡Chamam Pichikuri! Huermi Sicuris, mujeres ejecutantes del SICO, Sicuri en el Perú y Latinoamérica, es un proyecto que busca visibilizar y difundir el trabajo artístico de comunidades de mujeres, músicas, Sicuris en el Perú. De esta manera, fomenta la igualdad y el empoderamiento de mujeres, niñas y adolescentes y población LGTBIQ. Para poder visibilizar a estas comunidades, lo que estamos realizando es talleres, encuentros, conversatorios, entrevistas a compañeras que forman parte de comunidades, de mujeres y curis, laquitas. La dinámica que se realiza para presentar todas estas actividades, cada 15 días nos van a poder ver en nuestra página de Facebook, Huermi Sicuris, y muy pronto vamos a subir todo ese contenido también a nuestra página web, también Huermi Sicuris, que ya está en construcción. La presencia de Sicuris en la región andina sudamericana es muy poderosa. Natalie Pino y Lucero Condori lo saben, y están muy contentas de poder extender la red a cada vez más mujeres interesadas en expresarse musicalmente. Me siento muy contenta de poder realizar este trabajo. ¿Por qué? Porque llegan más compañeras, a más niñas, a adolescentes, y que se empoderen con el instrumento, con el sicu, con las tarcas, con los cánticos en quechua, que se sientan orgullosas de cantar en quechua, en la limara, o de sus raíces, y bueno, también de conocerse. Me siento también satisfecha porque hemos llegado a muchas personas, gracias también a la difusión que ha habido sobre los proyectos. Muchas compañeras, muchas comunidades también se están sumando, nos están escribiendo, y es bonito ver que no éramos tal vez las únicas en Perú o en Bolivia, sino hay más países donde también se ejecuta el sicu, donde también se ejecutan instrumentos autóctonos, y es bonito conocer más comunidades siempre. Las difíciles circunstancias que nos propone la pandemia han hecho que muchas mujeres que participan de este proyecto no tengan ingresos. Nos ha beneficiado bastante el apoyo económico del Ministerio de Cultura, ya que antes tal vez lo hacíamos, pero de manera no remunerada, por así decirlo, y ahora dada la coyuntura y todo lo que está pasando por la pandemia, hay muchas compañeras que, bueno, no tienen ingresos. Con esta ayuda del Ministerio de Cultura estamos también aportando a ellas, dándoles algunos apoyos. Mamita Candelaria, desde Puno, con cariño. A pesar de las dificultades, Nathalie y Lucero siguen adelante y mantienen la esperanza de muy pronto poder encontrarse con tantas mujeres y curis en Perú y en Sudamérica. El sueño que tengo para el trabajo que realizo es que nos podamos reunir presencialmente las comunidades que estamos participando, hacer un encuentro donde podamos compartir melodías, conocimientos con nuestras hermanas, y bueno, trenzar melodías y cantar canciones. ¡Jayaya, Guarvis! ¡Jayaya! ¡Jayaya! 2019 es un proyecto que busca involucrar al adolescente residente en el Perú en la creación de historietas para evidenciar su situación socioemocional durante la pandemia desde una mirada intercultural e inclusiva. Jimena trabaja con adolescentes entre 13 y 17 años y cuya diversidad entre sí representa la diversidad del Perú. Ellos reciben acompañamiento de facilitadores jóvenes para la creación de sus historietas de manera virtual. Podría darse el caso de que sea a través de llamadas o de manera presencial, pero tomando en cuenta las restricciones y medidas de prevención durante la pandemia. Durante la primera ola, el trabajo se realizó en junín. Para esta nueva etapa, tiene como meta llegar a siete regiones más. Acompañamos al adolescente en un momento crítico para el país. Ellos, además de la carga de todo lo que significa ser adolescente y sus realidades, se han visto enfrentados a la cancelación, postergación de actividades y planes que habían programado desde hace mucho tiempo, a procesos de socialización distintos, al propio aislamiento social. Y por otro lado, porque puedo reivindicar a la historieta testimonial como un recurso artístico que puede contribuir con el cambio y la transformación social. La fe군al de la tierra Núgia Núgia Núgra Pujikora hashan tujban japa kodoro moneshekoneo. Chimanda hashan kabuni japa, aujin japa, y awa kone sundarape. Aqwa kora hashan kaino puju ptakiran japa. Puju monara puju ptakiran japa, kaino koloreste matan japa. Ijwokanifjapa awa koneam hashan. Moneshekata, ponju kateenga paipurut hashan awan japa. Watsukata yubak watsukutaka moneshekata, Nogunakana japa kodoro japa, nogun ha haqỳn qiqdang japa. Xíguna, nogun, apagira na. Yos español semika kainoa ha angaga, kainproject uango kai nogunaha, con varios estoo, na, na, karen ndi japa-na, czy tad nogunaga yarbin japa, direkoksinejjapa mi Saiyoma, xig koshala, bien Un grupo de mujeres de Cañaris en la Sierra de La Payeque teje y diseña indumentarias que contienen su propia visión del mundo. Con este proyecto, uno de los ganadores del rubro Artes Visuales se realizará un proceso de creación colectiva con 15 mujeres tejedoras de la asociación. El grupo de mujeres de la asociación y deportiva es la asociación y la asociación. Los que tienen un año de trabajo, los que tienen queestar, los que tienen queestar de la asociación y hacer cosas. Además, nosotros también estamos gardenos con el futuro. Una tradición que encierra su particular cosmovisión del mundo, pero que también evidencia el talento textil de estas mujeres. Por ello, el apoyo económico para su desarrollo es fundamental. El cine comunitario es una herramienta muy importante, porque en el cine comunitario, es tan importante el resultado como el proceso. Y este proceso está hecho de forma participativa con las personas que forman parte del taller, tanto los talleristas como quienes los reciben, que en estos lados son compañeros y compañeras shipibas, de dos comunidades, la comunidad de Pauyan y la comunidad de Santa Clara. Yeman significa comunidad en Shipibo. Ese es el espíritu de Yeman Cine, hacer cine comunitario en el que se expresen las voces de sus propios protagonistas. Para nosotros es importante trabajar con los jóvenes que son los mismos protagonistas de las comunidades, que ellos mismos hagan sus propios trabajos audiovisuales para visibilizar las problemáticas de las comunidades. Lo audiovisual como poderosa herramienta de autorrepresentación. Durante el COVID-19, los pueblos indígenas han resistido, gracias a sus conocimientos ancestrales sobre las plantas medicinales. Y este proyecto lo que busca es precisamente recoger los testimonios desde las voces de los protagonistas, para que utilicen la herramienta audiovisual y cuenten cómo ha sido que la han pasado durante este tiempo. Con el beneficio del estímulo económico, Gabriel y Bernabé se preparan para realizar sus talleres en los próximos meses. Bueno, me siento emocionado de ser parte de este trabajo y poder ir a enseñar también en mi comunidad, que es un regalo muy especial que yo pueda aportar también dentro de mi comunidad. La verdad es que es como un sueño haber podido ganar este premio para tener las herramientas y para poder ir. Así como estas historias, el Ministerio de Cultura reconoció un total de 376 proyectos de los 2.260 presentados desde todo el Perú. El beneficio total asciende a 24.760.215 soles. La cultura está viva en el Perú. Depende de nosotros darle el lugar que merece. Allí estaba nuestro compañero Gonzalo Silva Infante con un nuevo 5 en Bicentenario. Somos conscientes de que la pandemia ha golpeado muy duro nuestra economía y también ha golpeado muchísimas industrias, entre ellas la industria del arte. Ahora hemos conocido con este 5 en Bicentenario algunos de los ganadores que se han beneficiado con los estímulos económicos otorgados por el Ministerio de Cultura. Antes les había dicho que habíamos ingresado al pabellón Montañas, que se encuentra dentro del Parque Voces por el Clima. Hay más pabellones, como por ejemplo este, que se denomina Bosques. Pero también tenemos el pabellón Océanos, pabellón Ciudades Sostenibles y pabellón Energías. ¿Qué vamos a encontrar en este en concreto? La importancia de respetar y de conservar nuestra Amazonía y de los peligros de la deforestación. Vamos con más en el programa. Vamos a presentarles a continuación las acciones y los proyectos que está preparando el Proyecto Especial Bicentenario para marzo. En marzo. Cátedra Bicentenario Ciudadanía e Historia Electoral en el Perú 2 de marzo Conmemoración por el Bicentenario de la Acción Heroica de las Heroínas Toledo 3 de marzo Diálogos Bicentenario ¿Qué valores debemos tener los peruanos y peruanas del Bicentenario? 5 de marzo La agenda Bicentenario también viene cargada para el mes de marzo. No se olviden que para estar al tanto de todas las actividades pueden ingresar a nuestras cuentas en las redes sociales o visitar nuestra página web bicentenario.gob.p Antes de irnos a la pausa, les comento que este es el pabellón Océanos y de verdad que es muy triste saber que estamos siendo tan ingratos con nuestros mares. Se ha convertido en algo habitual entrar a bañarnos y estar rodeados de un montón de basura. Hoy en día ya hay islas solamente de basura y esto de verdad es muy triste y es uno de los grandes problemas que tenemos por resolver. Vamos a la pausa y regresamos con lo que fue el lanzamiento de la plataforma virtual El País que Queremos del Bicentenario. Ya estamos de regreso con más aquí en Modo Bicentenario y les cuento que esta semana se lanzó la plataforma virtual de Edu Entretenimiento del Bicentenario El País que Queremos. Se trata de un espacio digital en donde se tocarán temas como nueva ciudadanía desde la primera infancia, el fortalecimiento del autoestima, el valor de la diferencia y muchísimo más. Este espacio digital contiene cursos gratuitos de formación de valores y también de construcción de la ciudadanía. A continuación vamos a ver la nota. En esta clase retaremos a nuestra memoria y a nuestra imaginación. En esta clase vamos a conocer sobre las normas y las señales de tránsito básicas que nos permitirán exigir nuestros derechos y cumplir nuestros deberes en las calles. Vamos a trabajar tres puntos muy importantes basados en el trabajo en equipo y el vínculo familiar. El proyecto Bicentenario presenta La plataforma digital El País que Queremos Un centro de recursos para la ciudadanía Con base en las experiencias de las ferias presenciales realizadas en el 2019 en Tacna, Arequipa y Lima se ha innovado para poder trasladar los recursos de las ferias al campo virtual. En el Centro de Recursos para la ciudadanía El País que Queremos, serás parte de un laboratorio de experimentación sobre curiosidad y empatía. ¿Cuál es el medio de transporte que más contamina? Si lo medimos por persona, el automóvil es el medio de transporte más contaminante. Eso es porque en un solo vehículo suele ir solamente una o dos personas y usan mucho combustible para moverse. Cada componente de la plataforma digital contribuye a tener una experiencia de eduentretenimiento. Los temas inciden en la construcción de una nueva ciudadanía. Desde la primera infancia, el fortalecimiento de la autoestima, el valor de la diferencia y más. Reconocidos líderes guiarán los talleres virtuales, cuyo contenido está diseñado para cada miembro de la familia. Todos son parte del laboratorio. Mi nombre es Miguel Ángel Robalino. Mi nombre es Mariana Alegre. Soy urbanista y una apasionada de nuestras ciudades, de contribuir a ser las mejores lugares para vivir. Fortaleceremos nuestras habilidades corporales y potenciaremos nuestra creatividad. ¿Sabías que tú puedes ser agente de cambio desde tu rol en la sociedad? Para poder ser parte de estos talleres, es necesario ingresar a la dirección web www.bicentenario.gov.pe slash elpaísquequeremos. Una vez dentro, regístrate o inicia sesión en la plataforma. Y podrás acceder gratuitamente a los talleres de ciudadanía que tenemos para ti. Bienvenidas y bienvenidos a este curso. En este curso aprenderás lo maravillosos que son los alimentos y cómo los reconoces con tus sentidos. Movilidad sostenible, ciudadanía, cuerpo y movimiento. Educación alimentaria, sostenibilidad y reciclaje, diversidad y ciudadanía y educación en la primera infancia. Ingresa a www.bicentenario.gov.pe slash elpaísquequeremos y conoce todo lo que hemos preparado para ti. Muy bien y con el lanzamiento de esta nueva plataforma virtual, el país que queremos, los niños, las niñas, adolescentes, adultos, tutores, abuelos, tíos, en fin, los que formen parte de las familias peruanas van a poder navegar dentro de esta plataforma que tiene como objetivo la creación y la formación de una nueva ciudadanía y sobre todo sin salir de casa. Ahora pasamos a otro tema. Vamos a ver la entrevista al jefe institucional del Archivo General de la Nación, el señor Jorge Ortiz Sotelo, quien nos contó sobre la presentación de la nueva página web La Independencia en Documentos. ¿Quieren saber de qué se trata? A continuación lo sabrá. Es tan importante justamente poder tener a disposición en un formato virtual para cualquier persona a través de un enlace, de una computadora, de una tablet, de un teléfono, estos documentos que marcaron el inicio de nuestra república. La independencia del Perú no es una lucha entre peruanos y españoles, es una enorme guerra civil en realidad entre quienes quieren un gobierno propio y quienes quieren mantener un sistema. Y esto es muy complejo, es muy complejo y tiene pues una diversidad de facetas. ¿Cuáles son los nombres protagonistas de estos archivos en este periodo de siete años? El año 20, por supuesto, que lo que marca el año es la expedición libertadora. En el año 21, lo que va a asignar ese año es la proclamación de la independencia de Lima. Pero, ojo, en realidad ya se han proclamado independientes varios lugares del país. Cada ciudad se va proclamando, adhiriendo a la independencia. En el año 22 tenemos el Congreso Constituyente, en el año 23 la primera presidencia, en el año 24 la campaña final, la presencia de Bolívar en el Perú, en el año 25 igual continúan las luchas. Si bien en el año 24 se rinde y capitula el ejército real, el Callao resiste, entonces hay un nuevo bloqueo y sitio del Callao. Hasta el año 26, en que ya, bueno, acaba esta parte militar de la guerra de la independencia, a Bolívar comenzamos a asentarnos como las instituciones republicanas. En el contexto del Bicentenario tenemos pues un montón de material, ¿no? Y lo que optamos fue por pensar en ampliar esto y crear una página web que mostrara la documentación que tiene el archivo o alguna documentación relevante a determinados hitos del proceso de independencia. Y esto nos llevó a esbozar primero una propuesta. Involucramos a los archivos regionales del país y archivos, otros archivos del país, San Marcos, La Marina, acá al frente, Los Dominicos. Hablamos con los archivos nacionales de Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela. También nos comunicamos con el Archivo General de Indias y un poco les explicamos el proyecto y todo esto ha revertido pues en un proceso de ir alimentando documentación. Pero es un proceso en marcha, es un proyecto en marcha. No es la idea de decir que esta es la cronología última y absoluta. No, sino hay que expandirlo. Acaba de suceder el Bicentenario de la Independencia de Trujillo, de la Mayeque, y ahora se van a suceder más. Evidentemente, la lucha fue muy compleja. Está el gobierno iberreinal en el Cusco. Hay temas como la pérdida del IME en el año 23 y en el año 24. O sea, de todo eso tenemos que ir recuperando y difundiendo información. Estamos llevando a cabo un esfuerzo para digitalizar toda la documentación que tenemos desde 1819 hasta 1826, porque es una manera de protegerla además. La independencia es de todos. No es algo del Estado ni del gobierno, es de la nación. A continuación, vamos a ver un video que nos invita a la reflexión. Por un lado, sobre la importancia de mantenernos unidos en una situación tan complicada como esta. Y por otro lado, a conocer cuáles son los valores hacia los que apunta el Bicentenario. Somos millones de almas y una bandera Defendiendo el mañana en esta trinchera ¿Qué les parece este jaguar? Es una de las tantas esculturas que encontramos dentro del Parque Voces por el Clima. Todas ellas tienen la particularidad en común que están hechas con material reciclado. Es momento de irnos a nuestra última pausa del programa, pero ni se muevan porque regresamos con el Viral de la Semana. Hemos llegado al final del programa. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado otro sábado más. Nos despedimos también del Parque Ecológico Voces por el Clima. Esta visita ha sido muy interesante, muy importante, porque nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de actuar frente a los efectos del cambio climático. Estamos jalados en esta asignatura de ser amigables con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente. Y de verdad que haciendo pequeños cambios en nuestra vida, vamos a marcar la diferencia. Podemos, por ejemplo, empezar a reciclar, a separar nuestros residuos, utilizar vehículos más amigables con el medio ambiente, como la bicicleta o vehículos eléctricos. Olvidémonos de tirar la basura por la ventana del carro, irnos a la playa y botar el palito del helado en la arena. O, por ejemplo, no sé, se me ocurre estar caminando por la calle y de pronto botar al piso la envoltura de la galleta. Esas actitudes hay que desterrarlas desde ya. Poco a poco vamos a ir marcando la diferencia, pero tenemos que actuar ya. Ahora, ¿es ahora o nunca? Así de claro. Nos vamos, que tengan un feliz inicio de semana. Ya lo saben, pueden seguirnos en nuestras cuentas, en las redes sociales, y lo mismo en nuestra página web, bicentenario.gob.p. Que tengan una feliz semana, hasta el próximo sábado. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.